¡Buenos días enfermas y enfermos de bonsai! Bienvenidos a otro vídeo de Bonsaiitis. Hoy es 26 de julio de 2023 y os actualizo, ¿vale? Voy a hacer una actualización de varios. Ya he ido subiendo actualizaciones de algunos de los que he ido haciendo en el canal. Están en Shorts. Si no los habéis visto, buscarlos en los Shorts del canal. Creo que incluso hice una lista de reproducción llamada Actualizaciones. Y estas ya las hago todas de golpe. Creo que no me dejo ninguna. Si hay alguno que os falta, pues me lo decís y miro de subirla. Mirad, estos dos primeros que hay aquí. Fijaros, ¿eh? Cómo ha crecido. Son el arce negundo y la glicinia que tuve que repetir. Que los hicimos sobre roca. ¿Vale? Este está enorme. Tengo que empezar ya incluso a lambrarlo para empezar a darle forma. La glicinia, bueno, al final lo ha superado. ¿Vale? Te recordáis también que tenía plaga. Hice una actualización diciendo que tenía plaga. Pero bueno, parece que lo ha superado. Está aquí incluso socando ahora mismo un nuevo brotecillo. Bien. ¿Vale? Esta es la base de la glicinia. O sea, aquí está. Bien. ¿Vale? Este me lo había pedido alguien del canal. Son los robles. ¿Vale? Creo que solo grabé este y este. Pero bueno, también hice este fuera del vídeo. Que también está, como veis, tirando muy bien. ¿Vale? Están grandotes. Este también habría que empezar a lambrarlo seguramente. Este, bueno, pues bueno, un poco más lentito. Mira, de los pinos os pongo dos. Hay más, ¿eh? Os pongo dos que son muy diferentes porque este no sé si podría ser. ¿Recordáis que mezclé las semillas de pino? Por la forma en que crece no sé si podría ser un mugo, ¿vale? Porque también cogí algunas semillas de mugo, de pinos mugo. Y este yo diría que es pinus nigra, ¿vale? Mirad cómo crece diferente. Este ha sacado velas largas, perdón, acículas largas. Y este está sacando una mini vela en el centro del cual pues van saliendo las, el resto, bueno, irán saliendo las acículas. Y luego aquí pues tengo más sobre roca. Estos los hicimos en roca envuelta en papel de aluminio. Los rosales, ¿vale? Hay más también. Pero os pongo dos porque es que si no, no me cabría ya todo en la mesa. Podemos intentar mirar a ver. Lo que pasa es que lo até muy bien. Abriremos este. Que no quiero ahora abrir, ponerme a abrir. Este también hicimos un corto de cómo hacer un ciprés sobre roca. Fijaros lo que ha crecido de semilla, ¿vale? Es de este año. A ver si se ve algo interesante. En cuanto a raíces, no creo. Porque realmente tampoco hace tanto. Bueno, fijaros aquí. Aquí se ven las raícillas ya que empiezan a salir y van hacia abajo. Pero bueno, hasta el año que viene, estos dos años, no veremos unos resultados chulos. También, bueno, se podría alambrar, pero quizá espere un poco más porque tiene un tronco muy delgadito. Y este es otro de los rosales, que tiene las hojas un poco así chuchurrías, pero bueno, está creciendo bien, se ha desarrollado bien y tal. Este, fijaos que incluso sacó una rosa que ya ha secado y tiene aquí un par de, si enfoca, un par de capullitos más que se van a convertir en rosas. Y bueno, en principio... Bueno, pues he pensado que voy a alambrarlo, como os he dicho, voy a alambrar el arce nebundo, ¿vale? Como la roca no se ve muy bien, como la roca está aquí y el árbol sale de aquí, lo voy a echar hacia aquí, como si saliera del pendiente de roca. Y luego lo voy a intentar enrollar hacia allí. Vamos allá. Me gustan los arce nebundos porque crecen muy rápido. Yo creo que para principiantes están muy bien, porque crecen muy rápido, te permiten ver progresos muy rápido. Tienen unas hojas grandes, pero que se pueden llegar a reducir bastante con un buen tratamiento, con exposición buena al sol, controlando el alimento, el agua y sobre todo defoliando. Y eso también va bien para que si eres principiante, pues vayas practicando estas técnicas. Bueno, pues ya está. Pues nada, así queda de momento, ¿vale? Voy a cortar este alambre que sobra y ya lo tendríamos para esperar. Bueno, voy a alambrar también este. Mira, bueno, ya he empezado. He pasado, como tiene plataforma, no puedo clavar el alambre, así que lo he anclado aquí y lo he enrollado un poquito. No puedo enrollar mucho más porque a partir de aquí el tronco ya es muy, muy, uepa, es muy estrechito. Entonces, pues, doblaría, se doblaría sobre el, o sea, se enrollaría alrededor del alambre y no me interesa. Lo voy a dejar así y voy a intentar doblar esta parte de abajo, que es la que más me interesa. O sea, ya tiene un bastante buen movimiento, ¿eh? Si os fijáis. Pero bueno, a ver si le podemos dar un poquito más. Y nada, ya ya vamos. Bueno, pues a ver si, no sé si se va a ver muy bien. A ver si lo puedo doblar. A los robles les cuesta doblar. Tiene una madera muy dura, así que es bueno hacerlo ahora cuando son pequeñitos. Por eso me gusta también mucho trabajar sobre semilla. No sé si se ve bien un poco el movimiento. A ver, quizá aquí arriba. Habría que doblarlo más hacia allí. Y más hacia el lado. Bueno, creo que así la base, es la base, lo que intento mover. Creo que la base así tiene mejor movimiento. Y ya estaría, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si queréis ver más evoluciones. Y nos vamos viendo.